¡Bienvenidos! Esta es su casa. Es la una de la tarde y aquí comienza La Casa Azul Radio. A partir de este momento, por Colmundo 1040 AM, TuneIn, Facebook y YouTube Live, con toda la información del famoso embajador. Noticias, análisis, resultados y el día a día de nuestro campeón. La Casa Azul Radio, el programa de hinchas para hinchas del equipo con la mejor historia. ¡Millonario! Dirige Andrés Ruiz. La Casa Azul Radio, marca registrada en la información de nuestro equipo. Una de la tarde, un minuto. Sean ustedes bienvenidos a La Casa Azul Radio, la casa de todos los hinchas de millonarios. Bueno, no sé, ya está Ricardo Martínez por allá en el canal 13. ¿Quién está en el canal 13? Hola, Camilo, ¿cómo le va? Andrés, un saludo para usted y para Juan, aquí que también lo tengo a mi lado, y a todos los millones de hinchas de millonarios. Vamos a empezar con lo donde debemos empezar. ¿Cuál fue su data del día sábado? La data del día sábado, obviamente son datos, ¿no? Son datos que se van registrando en las diferentes plataformas Andrés, pero indica, indica que sin Andrés y sin Juan Albarracín, logramos siete de puntos, siete puntos de nueve. Es lo que indica la data, ¿no? Ya, muy querido, muy amable. O sea, ¿qué pretende con esa data? No, 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 nada. Yo no pretendo nada, solamente traslado a los oyentes, pues la información, como siempre, la damos al día y verás, ¿no? Entonces, ¿cómo es la data? Gracias a usted, ¿qué? No, 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 no. No, gracias a nosotros, no, no, no. No, solamente que siete de nueve puntos. Ya, ya, ya. Albarracín, ¿y usted le trajo algo de México a él? Claro, sí, señor. No, pero no le entregue nada, mijo. Comienza a tener orgullo en su vida, a ver. Después del programa se lo traemos, pero con esas declaraciones estoy dudando. No, mijito, usted no le... Oye, ¿y a usted no lo trataron mal en México? No. Muy de buenas, porque a todo el mundo lo tratan mal. Esta mañana estaba viendo noticias sobre eso, pero afortunadamente no fue muy bien en el tema de inmigración. Bueno, me alegra mucho. Yonales Castillo Ramírez, buenas tardes a la mesa de trago. Ya todos los teleoyentes. Alanzán de Rosada Alvarado, Dios quiera que este mal momento futbolístico haya pasado. Cesó la horrible noche, dice el himno nacional. Jenny García Azul, es tarde. Oscar Perdomo Quirogo Libertadores, es tarde. Hola, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Señor. Ustedes son de la Casa Azul y tal. ¿Usted se iría detrás del bus de Flamengo diciendo que llegó Flamengo? ¿Usted siente hecho de millonarios? No, no. No. A ver, Camilo, no sé qué con la mala cara diga, sí o no. No, es que, o sea, me parece increíble, ¿no? No había escuchado. Oiga, increíble ver un programa de millonarios. Ay, llegó Flamengo y detrás del bus. No, perdónenme, perdónenme. No. No, no, no. Es sin sentido, ¿no? Sin sentido. Yo estoy equivocado. Porque yo estoy equivocado. Yo no he tenido la fortuna, como ustedes la han tenido, de ir a ver a millonarios a otro país. No te voltean de mirar. ¿Cómo tratan? De acuerdo. ¿Cómo tratan a millonarios en otro? O es más, ni siquiera. ¿Cómo lo tratan en Medellín? ¿Cómo lo tratan en Cali? No, no. Es un irrespeto con el equipo también. Esos actos, creo yo. Aquí hay una pregunta para Camilo Rojas, ya que él sumó siete de nueve. Que si sabe algo de Brochero después de todo lo que pasó. Lo de Brochero, pues fue obviamente un cambio inesperado, porque el profesor Alberto Gamero. Inesperado no fue eso. No, no, no. A ver. No, Camilo, no. Yo lo que. Al profesor Gamero le pueden decir de todo. Que planifica mal, que es que no encontró el equipo, que no le gusta la rotación. Díganle de todo a profesor Gamero, menos que es mala persona. No, no, no. No, 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 no. Yo no voy allá con lo que viene. No, no, no. Esto lo está diciendo. No, es que escucha unos comentarios. Ah, no, no. Digo que inesperado porque se preveía algo con el jugador, ¿cierto? Con el jugador. Y digo inesperado porque a la falta de actitud y a lo que hizo dentro del terreno de juego en dos, tres minutos, pues digo quien esperaba es por el jugador. La verdad, no, no esperaba una actitud de Ramiro Brochero. Y obviamente, eso es especial en el camerino, pues obviamente le hicieron entender al jugador porque el jugador no vino al banco de suplentes y no fue directamente al camerino, ¿no? Ya después lo hablaron y demás y le hicieron entrar en razón de que pues hay que hay que entrar y hay que meter y más en un partido que se estaba cerrando y que se estaba complicando como ese de Fortaleza. Hola, ¿ustedes están por compras en este momento o por la aplicación? Por llamada. Ah, ok. Mire, ¿alcanza a leer ahí lo que dice Juan David Sierra, Camilo? Sí, dice Juan David Sierra. Un saludo para Juan David. Dice, ¿el señor Ruiz ya se monta al bus de la liga o persiste en que Millos debe abandonarla? Yo le digo la verdad, yo creo que va a ser muy difícil. Es difícil, y más con los equipos que se sumaron, ¿no? Es que, perdóneme, es que los de arriba están ganando. Sí, eso es lo complicado. Entonces usted dice, venga, si los de arriba dieran como un juego, por ejemplo, el que está dando juego se queda, bueno, ya sabemos cómo se queda, pero de ahí para allá, dígame, ¿el que otro está dando juego? Ninguno. No, 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 es que ninguno está. ¿Tolí Sanchez? Entonces, no, Tolima, Caramalda, el mismo Santa Fe, Pereira, Once Caldas, el mismo Junior, están... Mire, el general que gana batallas es el que retrocede y organiza a su tropa. Entonces, Millonas, es el momento que si tienen que retroceder, retroceder. Tranquilo. El fútbol no se acaba el 15 de junio. En diciembre hay otra manera de vivir la vida. Claro. Es más, perdóneme, Camilo, imagínense que nuestro problema no es Flamengo, ¿cierto? O nuestro problema es el Flamengo. No, nuestro problema es Bolívar y Palestino, ¿no? Bolívar y Palestino. Millonas tiene que preocuparse por seguir adelante en Copa Libertad. Eso sí se tiene que preocupar. Y que ya lo hizo, ¿no? Que ya lo está haciendo porque el equipo que jugó contra Fortaleza fue un equipo suplente. Más, obviamente, Juan Pablo Vargas y más Montero que necesitaban minutos, pero de resto fue un equipo totalmente suplente, ¿no? O sea, que ya lo está haciendo y muy seguramente contrapasto dentro de 15 días también vamos a ver un equipo muy suplente. Ahora, esto no lo ha dicho nadie, ¿no, Camilo y Juan? Millonarios llegan a entrar, ¿y para qué lo dejaron entrar? No, es verdad. Entra y es el candidato para... Entonces, yo no sé. Entonces, para qué. Ahora, Millonarios, vayan a esta posición, no sé, ustedes que conocen mejor el reglamento, Camilo y Juan. Millonarios van a jugar Copa Libertadores. El problema de Millonarios se llama Palestino y Bolívar. Ese es el problema. Sí, de acuerdo. Sí, entonces, si Millonarios llega a pasar segundo, maravilloso, porque sigue en la ronda. Pero, ¿qué pasa si queda tercero? Sigue en Copa Suramericana. Suramericana. Entonces, Millonarios debe tener la cabeza muy bien puesta en este momento. Ahora, si lo dejan meter entre los ocho, pues, ni Bobos, que decía el profesor Camero, ni... Claro. Ay, no, yo mejor no entro. No, pues si los dejan entrar, entran. Ahora, como está jugando contra Fortaleza, no fue fácil, la verdad. Ahora, no entiendo cómo uno vota tantos goles. Un saludo para David. Como Beckham. No. Ese de bajo el arco, con mi tula lo hago. Sí, correcto. Tuvo tres claras. Sí. Tres claras. Pero, yo lo resalté, en la transmisión, sí, o sea, se comió, esa es la palabra, se comió esos tres goles, pero creo que Beckham levantó, del nivel futbolístico levantó. Hay que llegar. Ve que se haya comido los goles. Porque eso es innegable. El que vio el partido sabe que es innegable. Pero, de ahí, de ahí, a que no corrió, no podemos decir. La actitud es diferente. La actitud es diferente. A mí, por ejemplo, Juber, Juber me pareció interesante de laterales. Le decía yo a Ricardo, después de que hablé el día de ayer, diciendo gracias por lo de los datos que hay que darnos, le dije, mire que millonarios, sin querer queriendo. ¿No? Sí. Hay que, hay que, lo que dijo el profesor Gamero al final de la rueda de prensa es cierto. Hola, a propósito, ¿qué pasó con la rueda de prensa que no les dejaron preguntar? Yo no sé en qué... No, lo que pasa es que duró muy poco tiempo, o sea, lo que tengo entendido es que esas ruedas de prensa duran veinticinco minutos, Di Mayor, ¿cierto? Pero dejaron preguntar a tres, cuatro medios y ya, la verdad. No, pero al final, escuché cuando César dijo, este señor me dijo que no más. Sí, 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 sí. Pero no sé cuál señor sería. No, el señor es de Di Mayor, pero raro porque no había completado el tiempo la rueda de prensa, además. Solamente se le había preguntado o al profe o al jugador por medio, una pregunta por medio, entonces no sé por qué al final no nos dejaron preguntar. Es que quería saber eso. Bueno, muchachos, volvemos al tema del marcador de punta izquierda que lo comió millonarios con... ¿Con Juver? Creo que Juver encontró un puesto. No quiere decir que sea el titular o con eso, pero puede comenzar a trabajar ese puesto. Es que... Porque él es rápido, puede ir arriba, tiene media distancia y se parecía mucho a Junior Hernández. Y más con las bajas que tiene ahorita Millonarios por ese sector de la cancha. No, no, es que eso fue por necesidad. Juver está perfecto. No, eso fue por necesidad. Sí, necesidad, correcto. Es una cosa la necesidad y otra cosa lo que pudo haber pasado. Pero no desentonó y fíjense que Juver entró también y no corría. Ayer corrió, ayer marcó con la cabeza, ayer se tiró al piso. Dependió. Entonces, también hay que decirlo. Eso por un lado. Dos. E inmenso. El gol no se... Creo que tiene mucho que ver... Voy a empezar de atrás hacia adelante. Creo que tiene mucho que ver Montero en el gol. Yo creo que Vargas y Montero... Entre los dos se lo comen. Entre los dos se lo comen en el gol. Entre los dos. Porque en la transmisión, de hecho, hasta el delantero de Fortaleza pensó que estaba fuera de lugar. Pero después en la repetición... Arrancó perfectamente. Lo habilita completa. Y ya después el recorte que le hace de afuera hacia adentro el jugador de Fortaleza a Vargas, no se lo pueden hacer un jugador de la categoría de Vargas, ¿no? Y Montero, pues, lastimosamente siento que se jugó antes de que el balón empezara. Lo que pasa es que el portero tiene que jugar con la intuición. Claro. Más no con... ¿Será que me espera que me pase? No tiene también que jugarse muchas veces, ¿no? Sí, claro. Y se jugó la intuición y fue ahí. Creo que lo de Montero... Y en embargo, Montero para mí fue la figura. No solo fue la figura, sino que qué bueno tener a Montero ese nivel para el partido mañana, por ejemplo. De acuerdo. Vargas también, quitando el error, digamos que, de la chique o de la gran dar... No, es que... ¿Sabe cuál fue el error? Primero, es que Vargas no tenía que estar ahí. Correcto. El que tenía que estar ahí se llama Banegas. Banegas. Ah, bueno, claro. No, no, perdóname. Es que... El que tiene que estar ahí era Banegas. Claro, por supuesto. Yo no estoy aquí diciendo, pues, que de malas, como... No, no, no. Es que cuando él va con el perfil de él, que es el zurdo, pues es cuando lo voltean. Si él va con el perfil derecho, hace un quiebre diferente. Diferente, correcto. Entonces, ahí no tiene nada que ver. Me parece que levantó un bien el nivel ya. Vargas, sí. ¿Se acuerda el kit en el primer tiempo ese que cuando el muchacho entra solo y le mete la carrocería, pero con una clase y tal? En el segundo tiempo estaba en ese remate de media distancia, que ya estaba vencido Montero. También ahí interceptó bien la pelota. Ah, esa pelota era gol. Era gol. Era gol. Esa pelota era gol. Entonces, digamos que Montero viene el penalti muy bien tapado. Así hayan querido enlodarlo. Usted vea todo lo que decían, ¿o yo, Camilo? No, no. No, Camilo. Es que no, 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 no. Y hay que recordarle a esta gente, a estos señores que hablan mal, es que el pie no tiene que estar tocando la línea, tiene que estar sobre la línea, ¿no? Si una cosa es sobre, yo estaba tocando. Tocando. Y estaba sobre la línea. Además que como él cansa como 80, pues le queda más fácil estar sobre la línea. ¿Sabe quién me, marcando la derecha, estaba? El jugador Sander Navarro. No me disgustó, ¿sabe? Está volviendo, está volviendo a Sander. Lo hizo mejor en defensa que en Ida. A mí me parece que por algunos momentos del primer tiempo se le oye un poco inseguro. Hay una pelota que pierde sobre los 10 primeros minutos del partido, en donde es por falta de rodaje, creo yo. Pero empezó a levantar también el nivel también. Bueno, me parece que... Nueva negación, hombre. No sé qué piensen ustedes. Con el IDRD, acuérdense, ¿no? Con el IDRD, usted tiene aquí la posibilidad de todos los parques. www.idrd.gov.co Bueno, no sé, lo de Vanegas, no sé cuál es el concepto de ustedes. No, lo que pasa es que lo de Vanegas, ese es Vanegas. ¿Cierto? O sea, Vanegas no nos va a dar más, ¿cierto? De lo que uno puede esperar reemplazando a un GINAD, que están completamente diferentes en nivel. Ese es el nivel de Vanegas. Un Vanegas que hace la fácil, cuando tiene cómo tocar, él siempre va a rechazar la pelota. Lo importante, lo importante es que en esas pelotas, pues, no se complique. Y eso es lo que se le pide por el momento a Vanegas. ¿Cómo vas a saltar ahí en esa zona del área con el pueblo? Con la mano. Ah, no, total. Por eso digo, no le podemos pedir más a Vanegas. Yo creo que Vanegas está haciendo lo que él sabe hacer. Para el partido de mañana, no sé con quién va. Alex Moreno Paz, creo que el partido contra Santa Fe me gustó. Y estaba con perfil cambiado. Entonces, yo diría Moreno Paz Vargas. ¿Usted, Juan? Moreno Paz Vargas. Creo que le da un poco más de seguridad, a pesar de que Vanegas es un gol más de rodaje y con más experiencia. Pero creo que Moreno Paz reemplaza bien la posición de lo que es Andrés Ginas. Para mí, el suplente natural de Ginas es Moreno Paz. Yo le quiero responder al señor Luis Carlos. No lo conozco, no sé quién es. Hoy no me pierdo la sacada del carro de bomberos de la casa Amber por el puesto 9 con un partido menos y más pérdidos que el hijo del Inver. ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? A ver, Camilo. He dicho, vamos. Es más, dije, está difícil. Estoy escuchando a Ricardo por el interno. Está difícil. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, no. De hecho, lo que estamos diciendo es que a partir de ahora tocará el partido. Por eso es que Iván Miguel Álvarez decía que los... Bueno, en fin. Lo de Juan Pablo Vargas, ya lo dijimos muy bien, Juan Pablo Vargas. Sí, muy bien. Muy bien. Y creo que el gran descubrimiento del partido del sábado fue lo de Júber Quiñones. Sí, lo de Júber Quiñones en ida y vuelta. Yo antes, en la previa decía que tenía un reparo con el tema de Júber era verlo en marca, ¿no? Porque no es un jugador que esté habitualmente acostumbrado a marcar, pero creo que borró, y a eso hay que decirlo, a uno de los mejores de Fortaleza, que es el número 10, el pelado Navarro. Navarro que estuvo en Millonarios. Yo, Ricardo, ¿cómo le va? Director, a todas las tardes. Venga. Perdón, Ricardo, es que tienes un doble sonido. Espere un momentico, lo corrí. No sé qué sea. No sé qué sea. No, todo lo que pasa es culpa del barracino. Hola, ¿y usted por qué sí tiene mejor sonido y yo no? Ah, por el Comrex, Andrés, la tecnología. Es que ellos son perezociños o qué? Sí, sí, sí. No, no, no. La verdad es que nos demoramos un poco en el traslado, pero ya estamos acá. No, es que el Comrex es el Comrex, Ricardo. Eso sí, no, digamos. Eso del Comrex es una locura, de verdad. Comrex es una locura. Eh, íbamos entonces con la línea de cuatro millonarios, ¿cierto? Sí, señor. Eh, voy entonces con el medio campo de millonarios. El medio campo de millonarios tuvo a Pereira con Vega. Vega, sí, señor. Ninguno de los dos me convenció, le voy a decir la verdad. A pesar de que el primer tiempo pudo ser mejor, pero en el segundo tiempo sí, no. Creo que un poco mejor Vega. Un poco mejor Vega que Pereira en cuanto a la salida del equipo. Pereira por momentos intentó asociarse un poco más, saltar esa línea de volantes, pero obviamente están muy lejos de lo que es hoy el nivel de Larry y Giraldo. Para usted, Juan. Es que es difícil analizar el nivel ahorita de Pereira y de Steven Vega, porque son jugadores que no, pues en el caso de Pereira, no ha tenido tanto rodaje como sí ya lo ha tenido Steven Vega. Creo que Pereira empezó a recuperar un poco más de nivel, pero Steven Vega sí, no lo veo tan enchufado esta temporada como los niveles que había mostrado antes en Milloneros. Es que yo no sé, después de que lo de la muñeca de Vega. Vega no ha estado este semestre. No, y es de la muñeca. Sí, total. Porque la muñeca fue el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Y lo de Pereira no ha llegado todavía. Exacto. A pesar de que tiene destellos de calidoso, ¿no? Por momento. Por momento, esa es la palabra. Ahora, director, la pregunta es, ¿el gol fue de Pereira o de Emerson? No, no, a mí, yo creo que se lo dieron a Pereira, ¿cierto? Sí, se lo dieron a Pereira. Sí, bueno. De hecho, un momento donde él se acercó al árbitro, al central, y le digo... Todo el mundo dice, todo el mundo dice que, todo el mundo dice que, ¿qué loco no me va a dar el gol a mí? No, yo no creo, yo no creo. Ustedes, ¿cómo son de win? Ustedes están como para apagar incendios con gasolina, ¿no? ¿Ah? Bueno. Bueno, la verdad, ninguno de los dos me convenció, siendo mejor el trabajo, incluso de Pereira, que sobre el de Vega, creo yo. No sé ustedes qué piensan. Yo pienso al contrario. Ah, bueno. Lo que estuvo mejor Vega que Pereira por momento, ¿no? Bueno, está bien. Pero igual, los dos estuvieron nivelados por lo bajo. Bueno, entonces, luego viene, creo que el mejor partido es de que volvió. De Emerson. De Emerson, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, de acuerdo. Además, en el gol se le notó destreza, se le notó más suelto, se le notó que podía gambetear, se le dio que podía resolver y resolvió. Ahí el metido fue Pereira que metió, no mentiras, no importa, no me crean. Ahí el metido fue Pereira que metió, pero bueno. Pero, ¿sabes qué? Eso necesitaba Millonarios, un jugador atrevido, que encarara, que buscara, que se metiera entre los centrales y creo que en un buen nivel, Emerson Rivaldo es ese jugador. Bueno, creo que es el mejor partido de Ruiz desde hace rato. Hace rato. Y no solamente con pelota, ¿no? Sin pelota también aportó un montón en cuanto a la marca. Es el mejor partido de Ruiz de hace rato. De acuerdo. ¿Nos estamos de acuerdo ahí? Y, director, no sé si es algo que ha venido trabajando Gamero, pero ahora los tiros de esquina, Millonarios sí genera. En el clásico, gol de tiro de esquina, cobró de Daniel Ruiz. Y ahorita, gol de tiro de esquina, cobró de Daniel Ruiz. Es decir, a mí, el partido de Daniel Ruiz, usted sabe mi posición frente al tema de Daniel Ruiz, pero creo que ha sido el mejor por la mano del mejor partido que él hizo. Y yo quiero decir algo con respecto a Daniel Ruiz, y es que ayer no se tiró. Perdón, el sábado no se tiró. No, sí, a ver. Que ya le peguen y que caigan, porque le peguen es otra historia. Es diferente. Pero no que lo toquen a piso. Bueno, ok. Mejor partido también para David Beckham. Se comió unos que no, de Beckham no te puedes comer esos goles. No, no se puede. No se puede, pero estuvo bien. En marca. Yo creo que era lo que le hacía falta, ese retroceso a Beckham, ayudando a Jueger, estuvo muy bien. Corrió, corrió. Tan fíjese que cuando iban a sacar a Beckham, la desplicencia de Brochero hizo que el profe dijera, me quedo con Beckham cansado y no con un tipo que está corriendo a nada. Creo que eso es un... Pero digamos que eso lo analizamos ahorita. Para que Camilo me tenga listo en la data, en la data de ustedes, cuáles fueron los cambios. Y en esos últimos minutos que Fortaleza estuvo atacando al Arco de Millonarios, Beckham volvió a ser ese Beckham de los primeros semestres, que ayudaba en marca, que ayudaba a salir en el equipo, que se iba en contragolpe. Y creo que eso es lo que necesitamos de Beckham. En este momento necesitamos que los jugadores que tenían buen nivel empiecen a reaparecer. Mire, lee ese mensaje, por favor, Camilo. Dice William Rafael Vargas Rodríguez, señor Ruiz, yo como fanático de Millos, le cuento que ese equipo sigue roto por dentro. Digan lo que diga usted, digan ustedes así entremos muy triste verlo jugar. Yo no lo vi roto. Yo lo vi desordenado en el segundo tiempo. Pero roto yo... Si usted me dice lo de Brochero, yo diría sí, sabe que sí, Brochero está peleando con todos, porque no todos ni quiera correr. Pero el resto yo ve a todos corriendo. Mal, pero corriendo. No, más allá de que en los últimos 30 minutos, bueno, más allá del segundo tiempo, porque creo que Millonarios es un muy buen primer tiempo. El segundo tiempo, más allá que perdimos la pelota, sí, se la dimos al rival, le dimos vida a Fortaleza, pero Millonarios corrió, que era algo que en los últimos partidos no habíamos visto. Carlos Harvey Mayorga me dice, señor director, ¿cómo le fue por la paz? Digo, lo estoy pensando, mijo. Lo estoy pensando. Es que no subir mil metros arriba, hermano, y... ¡Ah! ¡Ay! Quien se las venga a tirar aquí, que eso no pasa nada... ¡Mmm! Eso es para machos, ¿no? Pero aquí la gente piensa que porque son jugadores de fútbol tienen que correr y hacer lo que sea. Y así tampoco es. Azul es tarde, mañana. Con todo vamos, niños. Estela Suárez. Manuel Ernesto Rodríguez, tengo. El equipo está roto. Los jugadores se esfuerzan por recomponer, pero la dirección técnica fatal. John Javier Bustos. Este millón no juega nada. Es un equipo que juega a lo que salga. Y si para correr, entonces, tengamos un equipo de atletismo. Vean, lo levantan a uno porque sí, porque no. Y el pelado... Carvajal. Carvajal. Creo que le falta más interés, hermano. Está levantando. Está levantando el nivel de acuerdo a lo que le vimos por momentos en esa sub-20. Recordemos que Carvajal era el 9 de la selección de esa sub-20 antes de que se lesionara. De hecho, era el goleador. Pero por momentos también... Tiene movimientos interesantes. Interesantes. En el clásico, jugó bien. Pero yo necesito... Digo yo, no porque sea Andrés Ruiz, sino yo como hincha necesito un jugador más dinámico. Ya acuerdo. Va a sentar y salir. Si el ente sale, tiene la técnica para poder manejar las cosas. Pero contra Fortaleza, creo que dejó de ser ese juego estático que nos ha mostrado a lo largo de la temporada. Creo que empezó a bajar más, a pivotear, a asociarse. Y si esperamos un Carvajal así para el resto de la temporada, puede ser otra opción. Teniendo en cuenta a Jordana y Leo Castro. Bueno, ya después miraremos. Aquí levantamos a millonarios porque sí y porque no. Sí. Si hubiéramos perdido con... Como perdimos con... Con el equipo de Tunja, ¿se acuerda? ¿Con el Patriotas? Sí, con Patriotas. Decíamos, pero un equipo que no le echó un gol a nadie aquí no nos ganó. Sí. Y es la verdad, además. Si hubiéramos perdido contra Fortaleza, ¿qué pasa? Pero sufrió y ganó. Tampoco sirve. Y por momentos jugando bien, Andrés. Creo que por momentos, más allá de que el equipo... El primer tiempo lo jugó bien. Bien. El equipo... Este equipo tampoco era que había jugado dos, tres partidos seguidos, ¿no? Era un equipo nuevo. Yo creo que es la primera vez que se juegan. Miren en el entrenamiento habían jugado, se lo juro. Creería yo. Bueno, listo. Los cambios de la data, señor. A ver. Mire, al minuto 77 salió Daniel Ruiz y entró Nicolás Arevalo. Ahí fue cuando hizo ese 4-3, ¿no? ¿Me permite, Tomás? Sale Daniel Ruiz. Sale Daniel Ruiz. Sí. Y entra Nicolás Arevalo. Claro, ¿qué buscaba el técnico? Estaba cansado Daniel Ruiz, ¿cierto? Ahí lo que buscaba el técnico, ahí lo que buscaba el técnico, ¿qué era? Fácil. Recuperar la mitad de la cancha. Es que la perdimos en el segundo tiempo totalmente. Más contención. Es que la... Acérqueme al micrófono, mi hijo. Tranquilo, eso no come. A ver. Eso, yo creo que era recuperar la mitad de la cancha. Era recuperarla. Y ahí para allá, lo que pasa es que tampoco funcionó. El cambio para mí no funcionó. No sé para ustedes. Lo que pasa, Andrés, es que Nicolás Arevalo, por momentos, recuperó la pelota, ¿cierto? Pero en esa salida, no estábamos finos. Es que transportaba mucho. Correcto. ¿Y sabe por qué transportaba mucho? Porque no había nadie al lado para darle la pelota. Correcto. Entonces, claro, la recuperábamos hasta ahí bien, porque hizo unos buenos cierres Nicolás Arevalo. Creo que de los cambios, fue el que mejor entró. Al que mejor le fue sin ser bueno. Sin ser bueno, correcto. Pero de ahí para adelante, cuando recuperábamos, perdíamos muy rápido la pelota. Claro, ellos estaban en un bloque alto para intentar empatarnos, pero nosotros no tuvimos nunca ni ese pase largo, ni ese pase corto que diera salida y respiro al equipo. Azul Estar, es como dijo Nairo Quintana, no hay piernas. No tenemos equipo para dos torneos. Creo que es mejor que nos entrar en Libertadores y no desgastarnos y quedarnos sin el pan y sin el queso, dice Juan José Rodríguez. Julián Pedroza, dice mañana van a ir a las copas, Libertadores. Javier Tamayo, ¿por qué? Palo, ¿por qué Bogas? Palo, ¿por qué no? Santiago Rueda, de todas maneras, el equipo está demasiado acorde. Sí, Santiago, estamos de acuerdo. Pero nos tocó así, ¿qué hacemos? Pudiéramos salir mañana, contratar a cinco, ¿cierto? Y se pudieran inscribir y todo, pero eso no es así de fácil. Muy bien, ¿el siguiente cambio cuál fue, Camilo? Ya fue hasta el minuto 82, salió Juan Carvajal y entró John Edison Largacha. Largacha creo que cumplió en los minutos. Sí, digamos que cumplió esa labor defensiva, ¿no? De venir a tapar al extremo y al lateral de ellos, esa salida que ellos estaban teniendo por ahí, que no nos pelotearan tanto, porque también nos estaban peloteando por algún momento. Entonces, creo que John Largacha... Nos cogieron la pelotica y no la vimos. ¿No la vimos? No la vimos. Y ya después vino a tapar un hueco por lado derecho y apoyar mucho al pelado Sander. ¿Cómo estaríamos de mal que un pelado de Fortaleza sacó a cinco millones de una baldosa? ¿Se acuerda de esa jugada? Sí, señor. ¿Se acuerda de esa jugada? Sí, por derecha, ¿no? En una baldosa. Pim, pim. Se salieron así todos a volar. ¿El siguiente cambio cuál fue? Se retiró Emerson Rodríguez y entró Ramiro Brochero. Creo que ese cambio le sobró al partido. Sí. ¿Hacía más en presencia Rivaldo? Independientemente de lo que pasó con Brochero, ¿no? Claro. Independiente. No hay que misturar una cosa con la otra. Digamos que el profesor quería más, de pronto, arriesgar un poco más hacia adelante con la pelota porque Brochero tiene técnica. Claro. Me parece que sin ganas es muy bravo. Y tiene talla. Y tiene talla, tiene todo, pero sin ganas. De pronto quería reacomodar esa misma estructura que venía manejando a lo largo del partido, mandar a la ergacha por derecha y volver a poner a Brochero en punta. Pero la actitud de Brochero, pues, no dio para que terminara el partido. En resumidas cuentas, lo que vale la pena aquí es decirle a la gente que se ganó. Punto. Claro. Se sumaron de a tres. Alguien que me venga a decir a mí si hubiera pasado lo mismo con el Cali hoy tendríamos 21 puntos. Pero no lo hicimos así. Entonces, ¿se da cuenta? Un partido, venga, usted se puede mirar lo que perdió Millarles en el Campín y hoy estaremos, pues, no sé si clasificados, pero estaríamos mejor en la tabla. No, con cuatro puntos, Andrés, quizás los dos de Patriotas y los dos del Cali, pues, estaría muchísimo mejor posicionado a Millonarios. Ruiz, no jodas que vas a defender a Brochero, Raúl Goduardo, yo no estoy hablando con groserías primero que todo. Yo no estoy defendiendo a Brochero, estoy diciendo que tiene con qué. Ahora, que si no quieres otra, que yo no sé por qué, quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar o quieren criticar lo que quieren escuchar ellos que yo no he dicho. ¿Tienes que tiene talla? ¿Es mentira que tiene talla? No. ¿Tiene calidad? Sí. No, de acuerdo. Si no tiene ganas, ¿yo qué puedo hacer? Es que la actitud mata a todos. Sí. La actitud con C. Ramiro Brochero, 24 años, 5 de marzo del 2000, altura, 1,80. Listo. Director, hay algo que yo veía mucho en redes sociales y es que la gente defendía a Brochero porque decían que era un juvenil, pero es que ya tiene 24 años. No, ya juvenil no es. Ya no es juvenil. Es más juvenil, Ruiz, Daniel. Sí, de acuerdo, 24 años y no ha podido encajar en un sistema de millonarios. Bueno, hemos hablado de la nómina de millonarios, no sé si el profesor Gamero también está entrando en el nerviosismo del campeonato. Yo creo que ya es partido a partido, estos cuatro partidos que le quedan o le restan a millonarios contra Pasto, contra Junior, contra Pereira. Ya es ir partido a partido, Andrés, partido a partido y ver si se puede lograr la clasificación, pero seguro dos de los siguientes partidos va a ser con nómina casi que... No, es que nos toca, es que nos toca. Ahora, lo que sí está demostrado es que también se puede ganar con esa nómina. No, ya lo demostró. Sí, entonces ya, y como alguna vez se demostró ya cuando fuimos contra Jaguares o algo así, pelados también fueron y ganaron. O sea, desde que tengan ganas y actitud se puede pelear. De lo contrario, es muy complicado. Así es. Es muy complicado. La pregunta, ¿por qué no llevaron la nova? Ustedes que se enteraron allá, ya que usted sabe tanto de data. Albarracín, ¿usted en serio le sigue hablando a ese señor? Hoy dudé en meterle en la lista del Canal 13, la verdad. Más allá de meterlo en el Canal 13, es que claro que el hombre es más tacaño, el hombre aparece aquí con dos dulces. Sí. Sí, más amarrado que trapecio de circo. Bueno, ¿y qué? De viniendo de México. Bueno, el tema de Nuevo Andrés es simplemente descanso, le quisieron dar descanso al jugador, más entendiendo que había tapado el partido contra el Independiente Santa Fe el miércoles pasado contra Cali y entendiendo que Álvaro Montero venía sin jugar. De hecho, el profesor Alberto Camero lo dijo en red de prensa, tuvo semana y media de paseo, tal cual. Eso fue un vainazo del profe, ¿no? Ese fue un vainazo. Sí, claro. Ese fue un vainazo, no le vamos a decir carreta. ¿A quién le ganamos con la suplencia? No sé. Sí, no sé. El sábado a Fortaleza. Chávez, no sé, no tengo ni idea. Es que a todo tiro es tin, 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 tin. Bueno, con ASB Noticias, muchachos, metámonos en el partido mañana, ¿le parece? De acuerdo, director. Nos metemos en el partido mañana con ASB Noticias aquí en Colmundo de la radio que te acerca. Mientras usted se divierte, descansa, disfruta del deporte, los amigos y la familia, el equipo de ASB Noticias 6 AM se prepara para iniciar la semana con toda la información de Colombia. ASB Noticias 6 AM de lunes a viernes en Colmundo. Ustedes esperan mañana el estadio con 25.000 personas, ¿verdad? Sí, sí, Andrés, de hecho ya todo oriental está lleno, ya está lleno, costado norte, también ya no, ya muy pocas boleterías, ya lo que queda es boletería suelta para occidental, pero ya, ya estamos llegando al límite. Vamos a jugar contra un equipo que vale mucha plata. Ciento, no, ciento setenta, ciento setenta millones de euros. Sí señor, ciento setenta y dos euros, ¿no? Euros o dólares, euros, euros. Y nosotros humildemente valemos 26, 26 millones. Eso no implica que no sean once contra once. Y la altura, ¿no? Y eso no implica que los, no sé por qué llegaron tan temprano a Bogotá, no sé, están metidos allá en el hotel, les voy resguardado bajo la cama, pues, porque ellos tienen pánico a la altura. Además que por el hotel donde se están quedando está lloviendo con granizo y demás, ¿no? Entonces estarán asustados. y ojalá mañana, no sé, ojalá no llueva para que haya un buen espectáculo. Mañana Millonarios debe jugar con Montero, pues, por supuesto, no hay nada más que hablar. Delvin Alfonso, yo tengo mis dudas y le voy a decir la verdad. Yo sé que Vanegas comete errores, a veces horrores, ¿no? Sí. Pero eso no se le arruga a nadie. Y lo habló Juan Pablo Vargas, de hecho, Rafa, en zona mixta, le preguntó justamente por la pareja de Vanegas a Vargas y es que dijo, lo que me gusta de Vanegas, de Oscar Vanegas, es que tiene temple, ¿no? Tiene temple, tiene ese carácter para jugar ese tipo de partidos. Sin embargo, yo creería que si no jugó Moreno, pasará porque lo va a poner mañana. Uno entendería eso luego de escuchar las últimas dos ruedas de prensa del profe Gamero que dijo que iba a guardar todo el equipo, salvo, salvo Montero y Vargas, de resto iba a cuidar a todo el equipo. Entonces, entendería uno que el reemplazo de Andrés Llinas va a ser Alex Moreno Paz. Sin embargo, Juan, no sé usted qué opina, pero yo, yo, Andrés Ruiz pone o pondría en el campo a Vanegas. Yo pondría a Alex Moreno Paz. ¿Usted pone a Alex Moreno Paz? Está bien, no es mío. Lo de Vargas es ¿qué? ¿Le ponemos algún problema? Normal. Y marcando a la izquierda, señores, esa la quiero ver. Pues en este momento. Yo mañana, si usted me pone a mí, escoger un jugador, yo mañana haría la de Gamero. pondría por derecha a Sander y por izquierda a Delvin Alfonso. Es Flamengo, ¿no? Podría, podría darse la oportunidad para, para, ah, ya que usted puso a Juve, pues ponga Juve. No, ojo que es Flamengo, ¿no? Y entendiendo que tenemos los tres titulares, por decirlo de alguna manera, lesionados, ¿no? Felipe, Felipe Vanguero. Danovi Vanguero. ¿Quién dijo que, Ruiz, retiene esa experiencia que Vanega es más que Moreno Paz? ¿Quién dijo eso? No, no, nadie. Estamos hablando del carácter, ¿no? Estoy diciendo por el partido de mañana. No le queda grande votar la pelota que se la tiene que votar. Yo no sé qué, de verdad, una levantada por todas, uno que se acostumbra a salir de la caja que lo levanten y viene aquí que lo levanten y no me da poco, tampoco, decía que los tres titulares, Vanguero, Bertel y Asprilla están lesionados, entonces estamos sin lateral por izquierda, lo único es Joan Hernández que viene actuando, pero es un chico muy joven, 18 años, creo que la participación, es más, no ha tenido muchos partidos de profesional en la liga colombiana, entonces creo que la primera opción va a ser Delvin Alfonso por izquierda y el pelado Sander Navarro por derecha. Ovega, Vega por derecha, no, ojo, no estoy, es problema del profesor Gamero, pues uno quisiera meterse, cada uno tuviera un equipo de fútbol lo dirigiría como quisiera, pero no tenemos eso, entonces yo diría, hay esas dos posibilidades, o Sander Navarro, pero yo también pondría a Vega que sabe marcar más y la primera función de un marcador de punta derecha es marcar y luego intentar salir y si usted le da la posibilidad a Delvin Alfonso por izquierda, pues queda con el perfil cambiado para los tiros de media distancia, es una situación de partido, ya el profesor Gamero podrá mirar a quién pone y a quién no pone, y el factor experiencia de Vega está muy por encima del de Sander, y para un partido como el de mañana es necesario. Sí, nuestro problema no es flamenco, pues tampoco vamos a ir a escondernos, o ya darlo por perdido el partido, entonces no juguemos, salimos y guardamos el equipo y decimos, señor Álvaro, pita el W y ya se acabó. No, Andrés, el partido contra Fluminense aquí en Bogotá que se iba ganando, ya después, bueno, vino la expulsión de Sosa y demás, que eso es otro cuento, el partido aquí que se le jugó Atlético Mineiro fueron partidos interesantes que hizo Millonarios. Están preguntando, ¿alguien fue al entrenamiento de Millonarios? A ver, no llega ya, dice que buenas, vengo para lo del entrenamiento, no, eso hay una rueda, lo llaman, o no puede ir, o no puede ir, buenas, profe, aquí viene para que usted me dejara ver el entrenamiento, así no es. Yo le doy una línea a los dos cincos, los míos, los míos, después me dicen retírese, si creo que no sé qué, entonces de pronto me levantan, ¿cierto? Como el señor me retiró el sábado, dijo, la data hay que darla. Increíble que usted le vaya a dar siquiera un dulce, señor, no olvídese. Los míos son Larry Vázquez y Giraldo. Yo estoy de acuerdo ahí. Son los dos que vienen con más rodaje y con mejor nivel. no sé qué piensas de Camilo. No, sin duda, sin duda, esos son los jugadores que mañana. Bueno, entonces estamos de acuerdo ahí todo, ¿cierto? Correcto. Y con lo que hizo Ruiz ayer, perdón, el sábado, yo me voy Cataño Maca Ruiz. Emerson también jugó un buen partido, ¿no? No, ojo, lo que yo haría, de pronto el profesor dice, ¿no sabe qué? Me voy a ir con McAllister por izquierda que lo puede hacer, Cataño por mitad que lo puede hacer y me voy con Rivaldo por derecha que lo puede hacer. Lo importante es que ahí tenemos alternativas, ¿no? Ya hay algo más. Ya adelante, creo que Leonardo Castro es la que tiene que ir. Pues Andrés, el tema de Leonardo Castro, el profe en rueda de prensa nos dijo que ya estaba habilitado, pero lo van a aguantar hasta último momento, no es tan seguro de que hoy Leonardo Castro vaya a ser titular. Ahora, lo que yo tengo entendido es que Arias no le alcanza para mañana. No. No le alcanza a Arias. No le alcanza a Vanguero, tampoco. Tampoco. No le alcanza a... A Ginás. A Ginás no le alcanza. Pues para qué nos ponemos a decir que ojalá, que entre algodones, no, no les va a dar y es mejor que lo tengan ahí porque es que la Copa Libertadores son seis partidos. Y es que ya el once y mañana es el primero. Bajamos a Bolivia. Y después tenemos... Es que a Bolivia, por ejemplo, si yo llevaría un poco de chinos, de verdad. Es que... yo primero no tengo ganas de ir a... por si ven por allá a don Ricardo. Es que mil metros arriba, hermanos. Y subo hacia las escaleras del estadio para llegar allá a la zona de transmisión. ¡No! Paso, gracias. Paso. Conmigo, como decía el otro, conmigo no cuente. Bajo vapor y se prefiero a Moreno Paz que a Vanegas. Está bien. Viviana Capié. A Vanguero le quedan tres semanas todavía, seguramente. Viviana. Mucha gente está diciendo, mire lo que pasa con Millonarios. El marcador de punta izquierda que tenía Millonarios listo es el que está en el Pereira hoy, ¿cierto? Y que allá se verá campaña. Y aquí, y aquí, nada, con Vanguero. Esa es la vida, ese es el fútbol, ¿no? Ese es el fútbol. ¿Qué hacemos? Entonces, dicho lo anterior, esa es mi nómina para el partido de mañana. Y los suplentes, pues tendrá que estar, por supuesto, Novoa. Si va a Moreno Paz, pues estará Vanegas. Vanegas. Tiene que estar, tiene que estar Vega. Vega, Pereira. Pereira. Tiene que estar, si juega Rivaldo, estará Ruiz. Y tendrá que estar Jordana. No, y estará Beckham, y estará Largacha, seguramente. Digo, digo el profesor, tengo aquí nueve, ¿cómo es que dijo? Tengo nueve, y tengo que llevar a veintitrés. Sí. Dejo cuatro afuera. Dejo cuatro afuera. Ah, y tengo veintisiete jugadores, dejo cuatro afuera. Eso es lo que es. Y los cuatro afuera, pues ya sabemos que son, eh, Anote ya Brochero. Brochero. No, no, Brochero. Brochero, eh. Camilo Romero. Camilo Romero. De pronto, un Carvajal. No, no, yo creo que lo mete, ¿sabes? Un Díguar, Victoria, seguramente. Un Arevalo. Y un Arevalo. Ahí están los cuatro. Sí, ahí está. Yo creo que, Sander funcionará como central, no. No, de una vez le digo no. Sander, es marcador de punta derecha, y por ahí se tiene que ir. Además, no tiene la talla tampoco, para ser central. Eh, presenten las transmisiones y en super hinchas. Gracias, José Luis. Ya va a empezar super hinchas a las dos de la tarde en el canal 13. ¿A qué hora se tiene que ir a maquillaje, muchachos? Ya en cinco minutos, director. Ustedes me dicen nomás. Claro que maquillarlo a usted, Juan, hermano. Claro, es que. Eso es perder el tiempo. Ya el bonito de la radio. De verdad, eso es perder el tiempo. Y Camilo, dicen que no lo maquilla porque se le da mucho en las entradas. Entonces, pues. Ya la devolvió la data. Sí. Yo no me quedo con esa, tranquilo. Enjuego largo es de esquí, no hay problema. No. No, y qué tal el relator. A esos datos hay que darnos. No, tranquila. Tranquilo. Yo sé cuándo, cuándo me quito de eso. Mira, muchachos, yo creo que mañana a la una de la tarde estamos haciendo muy ingentes esfuerzos con la gente de con la parte administrativa y técnica de Colmundo Radio para empezar la transmisión a las cuatro. Mañana seguramente se hará una tarde y les contaremos la verdad de la transmisión nuestra mañana. La verdad de la transmisión nuestra mañana. porque yo no puedo ponerme a adelantarme en algo que está trabajando el señor Ricardo Martínez, que es el director nacional de producción y programación de ASB Radio y por supuesto de las diferentes casas. Yo hasta mañana seguramente les contaré qué pasará, dónde será la transmisión, cómo será si el partido lo logra sacar, él tenga la suerte de seguridad que tal vez, y no sé si se pueda, porque este partido es con Mebol, Camilo. Sí, esto es otra historia, esto es otra situación. si este partido fuera digamos una final del fútbol o un partido del rentado colombiano, podríamos decir que podríamos hacer desde el estadio el programa de la Casa Azul Radio. Todavía no sé, tengo que ser muy honesto con cada uno de ustedes. Yo sé que lo único que les puedo decir a ustedes es que mañana vamos a llegar todos con la fe del carbonero. ¿Te imaginas uno trabajando por un pedacito de carbón? Y se meten a las minas a sacar carbón y lo hacen con fe. Mañana Millonarios va a tener esa fe de carbonero. No le busque. Vamos a salir a ganar el partido. No sé, pero el que sale a ganar a lo mejor empata, pero el que sale a empatar a lo mejor pierde. Así es. Entonces vamos a jugar el partido. Son 11 contra 11. Ahora, si alguno del Flamengo tiene cinco piernas, me avisan por favor, pues para yo saber y no ir mañana al estadio. Pues, ¿qué hacemos? Más allá del tema de la Liga, Millonarios en los últimos cuatro partidos, vienen levantando. Vienen levantando niveles de Montero, Vargas, Cataño, Maca, vienen levantando su nivel. Cataño me encantó en el Clásico, le quiero decir. Después me levantan y dicen, no, pero usted se contenta con poco. A lo mejor. Jordana ya hizo gol, ¿cierto? Ya hizo gol. Entonces, viene levantando el nivel el equipo. Viene levantando el nivel y mostrando cosas diferentes a lo que había mostrado en el inicio de la Liga. Bueno, nosotros vamos a seguir en Copa Libertadores hasta el día 28 de mayo. Último partido contra Flamengo en el Maracaná. Y digo 28 de mayo, Juan, porque por ahí de repente no falta que diga, ya se acabó la Liga. Sí, puede que se acabe. Pero hasta el 28 de mayo estaremos jugando Copa Libertadores. Y después, será lo de después. No nos vamos a adelantar algo que no es. Muchachos, vayan a su maquillaje. La data hay que darla, ¿no? Me cuenta en la data cuánto se le da por acá al hombre, ¿no? Chao, muchachos. Chao, Andrés. Salud. Ustedes despiden la transmisión ahí, por favor. Para yo quedarme aquí solo con nuestra Control Master, que este es el día del Control Master. Está con Lorena. Llegó John. También es del día del Control Master. Dicen que les van a dar regalo. O sea, les van a aumentar las horas de trabajo. Pero bueno, una tarde, 50 minutos. Estamos aquí en la Casa Azul Radio. Y me voy a ir contigo, porque contigo usted tiene el mejor prepago. Tigo. Y por supuesto voy con ASB Noticias. Y voy con Nospirin. Y voy con Cebedex. Pásate a prepago, Tigo. Y conéctate por el precio de un tinto al día. Compra tu paquete de siete días por seis mil pesos y recibe. Tres gigas. Minutos ilimitados. WhatsApp y Facebook que no consumen datos. Y lo mejor, ahora tienes Necky siempre disponible. Tigo. Tu mejor red móvil. Pásate ya. Mientras usted se divierte, descansa, disfruta del deporte, los amigos y la familia, el equipo de ASB Noticias 6 AM se prepara para iniciar la semana con toda la información de Colombia. ASB Noticias 6 AM de lunes a viernes en Colmundo. Si esa sensación en tu piel saca la fiera que hay en ti, prueba Cebedex Cebedex, que hidrata tu piel con Cebedex, árnica, eucalipto y mentol. Cebedex, la forma natural para sentirte bien. Notificaciones sanitarios obligatorias. NSOC 20509-23CO y NSOC 2491-23CO. No tiene gripa, sino que la gripa lo tiene usted. Póngale fin con Noxpirin. 20 años poniéndole fin a los síntomas de la gripa de los colombianos. Noxpirin. A los síntomas de la gripa les pone fin. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Dice Wilson Alberto Castiblanco Pardo. Dice, hombre Ruiz, que Millos gane todo lo que juegue. Lástima que estamos en bajo nivel futbolístico. A los directivos les interesa una empresa rentable y la hinchada hace eso. Que el barco siga a flote. Wilson, yo sí quisiera saber y creo que estoy con usted en esta. ¿Qué pasó de Millonarios este semestre? ¿Qué pasó? Es que si alguien me pudiera decir que explicó, explíeme, te estoy diciendo, pasó esto por esto y esto y esto. Yo sí creo que los 70 partidos del año pasado el equipo no alcanzó a recuperar. Eso puede ser una cosa. Dos, el cuerpo médico de Millonarios cambió. Puede ser también. Tres, la pretemporada empezó muy corto, pero el primer partido de campeonato o de título fue contra el Junior inmediatamente. Pueden pasar tantas cosas y no son disculpas. Pueden pasar muchas cosas. Me están diciendo también acá, le están levantando al señor Ricardo Martínez, ¿no? Como siempre, bajo vapor. Yo estoy sin sarcasmo, tío Richard. Me imagino que es a Ricardo Martínez. Hace dos semanas le dijeron que a Vanguero le hacían falta dos semanas. Ahora dos semanas después todavía le faltan dos semanas. ¿Qué está pasando? Quisiera saberlo también. Yo quisiera saberlo. Lo acabo de decir. El que estaba jugando para Millonarios está en el Pereira y le ha ido mejor. Director, a Leo Castro le alcanza para mañana, Juan. Yo creo que sí. Esa es la información que tenemos, que va a jugar mañana. Y esperamos que juegue y le alcance porque es un jugador que realmente nos interesa mucho que le vaya bien porque si le va bien a Leo le va bien a Millonarios. Yo escuché que Vanguero y C. Andrés Mora que Vanguero no iba más este semestre. No sé, así como también dicen que César Augusto Rondonio dijo que la mitad de año se iba en una fuente. Yo sí prefiero esperar. Nunca ha sido una filosofía del programa de Cid y hacer cosas y Cid y hacer cosas para después decir ¡Ay no! Para no salir a echar humo pues es fácil. Ese man solo vino a robar a... No, no digan eso. No sabemos qué pasó. No, mi tío Richard. ¿Es a usted director que te parece a mi tío Richard? Ah, que yo le caigo bien. Oiga, eso es un honor que yo le caiga. Que alguien le caiga bien abajo. Por eso es un honor. Andrés Felipe Guevara Rubio escucho mucha gente optimista por el calendario que nos queda en la liga pero ojo, Millarón no ha perdido con los equipos este semestre. Siempre se complicó, siempre le ha pasado o le pasó este semestre. Y vuelvo y repito, no está fácil para el equipo clasificar este semestre. Muchachos, mañana a la una de la tarde les contaremos cómo va a ser el estilo de transmisión mañana y esperamos que nos vaya bien en la Copa Libertadores arrancando once contra once. Después miraremos que si ellos valen más sí, pero después miraremos qué es lo mejor para el equipo. Un abrazo para todos, nos vemos mañana a la una de la tarde con todo el equipo de la Casa Azul Radio. Chao, permiso.